Para el próximo 21 de mayo hay previsto el regreso de la exposición equina a Barranca Bermeja tal y como lo confirma el exsecretario de Agricultura de Santander Javier Sarmiento. Este próximo sábado 21 de mayo vuelven los caballos a Barranca Bermeja. Realizaremos el primer festival equino avalado por Azo Caballos y Pedequinas aquí en el corregimiento del centro. Se espera en esta exposición que tendrá lugar en el corregimiento del centro la participación de un importante número de ejemplares de esta zona del país. Un espectáculo que no se veía hace 7 años en nuestra ciudad de Barranca Bermeja. Asistirán más de 100 ejemplares provenientes de diferentes criaturas del sur del Cesar, del Magdalena Medio y de nuestro departamento de Santander. Allí la familia entera podrá disfrutar del espectáculo del caballo que oye colombiano de paz en sus cuatro comunidades. Con el regreso de este tipo de actividades sigue la reactivación económica pospandemia.